Tesis número 88 La perfección del carácter no es tarea nuestra, es la obra que Dios efectúa en nosotros. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, 20 y 21 Lección 19, Perfección Sin duda habrás tenido la experiencia de comprar un automóvil nuevo. ¿Recuerdas cómo te sentías al llevarlo por primera vez a casa, con su exterior reluciente y su inmaculado interior? ¿Cómo te sentiste la primera vez que alguien te abolló un guardabarros, o cuando tu hijito derramó el licuado de fresas en el asiento trasero? Dentro de cada ser humano hay un deseo innato de perfección. Sentimos anhelos de perfección, y nos frustramos cuando algo perfecto se echa a perder. No estamos dispuestos a pagar el precio completo por una mercadería dañada. Ya desde niños aprendimos a no apreciar igual el objeto que se rompe. Nuestros padres siempre nos animaron a cuidar nuestras pertenencias, y a distanciar lo más posible el día cuando tuviéramos que desecharlas por haberse gastado o descompuesto. Nos esforzamos por retener la perfección física. Los padres se regocijan al observar la perfección de sus niños recién nacidos, y se entristecen frente a cada cicatriz, sin importar si es física o emocional. Hacemos lo mejor que podemos por disimular las evidencias de la edad en nosotros mismos, y suspiramos frente a nuestras propias arrugas, la flacidez de la piel, el cabello menguante y la pérdida de la agilidad. Anhelamos que llegue el tiempo de la glorificación, cuando se invertirá el proceso y viviremos con cuerpos perfectos. La perfección es importante para cada uno de nosotros, y también tiene importancia para Dios. Él nos ha prometido una juventud eterna, desprovista de enfermedades y dolores, en una eternidad de salud y hermosura perfectas. Nos ha hablado acerca del hogar celestial, perfecto hasta en el último detalle. Hasta las flores eran perfectas allí, y nunca se marchitaran. La felicidad perfecta está asegurada, ya que el Señor nos dice que allí no habrá más lágrimas, ni tristeza, ni dolor. Pero hay una clase de perfección para la cual no necesitamos esperar hasta llegar al cielo. Dios también nos ha prometido la perfección del carácter, y ésta se debe desarrollar aquí. Dios no solo ha prometido la perfección, sino que la ha ordenado. Su voluntad es que seamos perfectos. Dios amonestó a Abraham, diciéndole, era Abraham de 99 años cuando Adonai se apareció a Abraham, y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, en Génesis 17.1. Jesús les dijo a sus seguidores, por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Mateo 5.48. Pablo escribió, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. Hebreos 6.1. La perfección es importante, posible y necesaria para el cristiano, pero nunca olvidemos que la perfección es la obra de Dios, no el resultado de nuestros esfuerzos. Obsérvense algunas evidencias bíblicas. Segunda de Samuel 22.33 dice, Dios es el que me ciñe de vigor y hace perfecto mi camino. Salmo 18.32 dice, Jael es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Primera de Pedro 5.10 dice, Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Hebreos 13.20-21 dice, Que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, los haga a ustedes perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad, y que haga de nosotros lo que Él quiera por medio de Jesucristo. Gloria para siempre a Cristo. Amén. ¿Te interesas en la perfección del carácter? Es posible obtenerla. Es una buena noticia saber que aunque nuestro cuerpo físico se encuentre en decadencia y nuestras posesiones materiales se desgasten con el uso, nuestra vida interior puede renovarse día tras día. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Segunda de Corintios 4.16 La perfección del carácter está a nuestra disposición hoy, en este lado del cielo. Dios es quien les da forma a nuestras vidas y continuará haciéndolo mientras nos mantengamos en relación con Él. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Y todos sus caminos son justos. Dios es fiel. Él no practica la injusticia. Él es recto y justo. Deuteronomio 32, versículo 4.